¿Pero se enfoca bien? Si, enfoca bien. Acá en la hora, tranquila, orando. Esto... Esto, gente, es así. Tenemos acá... Yo le llamo a Eleonora. Esta madera sencilla la ponemos acá arriba de la hilada y vamos cargando. Esto es para la gente... Inclusive para la gente inexperta con este sistema puede levantar pared, pero... tranquilamente. Porque... Yo pensé que no iba a funcionar pero es una maravilla esto. Ustedes fíjense en como se va corriendo la maderita. Y ya queda la carguita acá. Enfocame la carga. Queda la carga. Ven... El ladrillo queda limpito. La verdad... Que es una maravilla. Para que vean... Ninguna pared torcida. Todo limpio. Todo bien derecho. Como al cliente le gusta. Se necesitan mucho los materiales. Los ladrillos, no los materiales. Bueno, es lo mismo. Che jefe, el balón de la maquinita esta. La que labura sola. Que precio esta... Esta rondando. Y lamentablemente hoy en día... Todo se maneja en dólares. Viste, entonces... Aproximadamente... Un diseño de estos... Yo te puedo llegar a cobrar 15 mil dólares. ¿Eh? Como barato. Como barato, claro. Y es de madera encima. Este... La... La... La corredera esta de madera. Nosotros no somos de madera. No, no. Nosotros somos laburantes. ¿Cómo es? Laburantes. Pero lo que tiene que... Labura sola. Va de maravilla este sistema. Gente, la verdad que un espectáculo... Se va cargando. Este... No hace falta... No hace falta... Este... Sale con frita. Se va corriendo y ya no va quedando la carguita. Se va corriendo y ya no va quedando la carguita. Bien derecho, sin ensucia las paredes. Está todo bien. Para que vean... Todo derechito. La otra ventaja que tenemos gente con este sistema... Ustedes fijense en donde yo estoy poniendo la tanja. Simplemente es para que... No se me... Vaya de plomo los ladrillos. ¿Verdad? Pero después teniendo este sistema... Ya la carga es siempre pareja. Uno apoya el ladrillo y queda espectacular. ¿Eh? Bueno gente... Espero que les haya agradado. Después estaremos mostrando cómo quedó el... Paredón completo. Nos estamos viendo. No olviden suscribirse. Si me quieren criticar, critiquen. Si quieren dejar algo bueno, déjenlo. Y como siempre... No olviden el dedito arriba. Suerte gente. ¿Y el mocho? Y el tredo corto con el tredo largo. ¿Eh? Nos vemos gente. Saludos.